Lo dijo Paulo Guedes, el ministro de Economía de Brasil, Jair Bolsonaro, ministro del presidente Bolsonaro, nos salvamos de ser Venezuela, pero podemos ir camino a ser Argentina. Uy, lo amenazó fuerte, eh. No, bueno, pero es un grado, digamos... Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, pero... No, no es tan bajo. Corre el peligro, ¿no? Pero quiero decir que, qué bien como estamos presentes en el resto de América. En los discursos, ¿no? En el sentido de que... ¿Somos ejemplo? Somos ejemplo. No, pero jugamos a favor. Porque generamos el miedo a ser como Argentina, y eso hace que Brasil... Mejore. Y nosotros agarramos... Entonces, de alguna manera, cumplimos un rol dentro de América Latina, en el sentido de que los países dicen, no hagamos lo que hace Argentina, porque mirá cómo vamos a terminar. Y me parece que Argentina, de esa manera, está contribuyendo, no sé si proponiéndoselo o no, al bienestar, al progreso, de todo el resto del continente. Es muy bueno el ejemplo. Porque si no hay un ejemplo como el nuestro, ¿cómo nos tipos fuertes...? A lo mejor algunos tirarían... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Entonces... Venga, ¿cómo pueden terminar? Digo, a mí me parece que... Nos deberían agradecer a nosotros como Argentina que cumplamos esto. Algo, ¿no? Que nos tienen unos... 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 unos...